¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega y última de este Tour de France 2015 que estamos realizando con el Catuisa. Bueno pues llegamos a los campos elíseos y ya prácticamente con algunas de las claves ya definidas por ejemplo el mayo de la montaña de Spilak que ayer bueno pues ya se lo adjudicó definitivamente ya es campeón de la montaña la combatividad de Kristoff con 700 y pico kilómetros o sea prácticamente una diferencia de 300 kilómetros con el segundo clasificado y la pelea que tenemos directamente con ese mayor de la regulidad perdón regularidad el mayor verde que todavía no está definida Kittel puede sumar puede que Kristoff no y de esa manera bueno pues sacarnos ese mayor verde que desde hace ciertas jornadas ya lo está vistiendo Alessandro Kristoff. Bueno pues Joaquín Rodríguez ayer perdió la sexta plaza ya vieron como íbamos con la energía castigados enormemente según iban pasando los días y ayer apenitas para poder ir marcando nuestro ritmo sin perder la cabeza y poder llegar ahí a las cotas las subidas las rampas de Alpe Duez digamos de una manera tranquila y con nuestro ritmo eso sí sin enloquecer no pudimos para nada seguir el ritmo que marcó Contador ni tampoco Fron evidentemente tampoco Nibali pasamos por la llegada digamos dos puestos entramos en el puesto 15 y entramos dos puestos por delante de Valverde y la verdad que creo que que ya es definitivo es definitivo esa octava posición no hemos conseguido entrar en el top 5 que era una de las metas que nos marcábamos uno de los objetivos que nos marcábamos y tampoco hemos podido ganar el tour como nos lo indicaba bueno pues el juego decir que la verdad que ha sido no sé cómo decirles o sea el empezar las etapas y verte que no tenías ni siquiera un ápice de energía como para poder encarar afrontar aunque sea sobrellevar los ataques que te puedan marcar los los favoritos en este caso Contador, Nibali, Fron bueno pues la verdad es que es decepcionante porque ves como se lanzan se lanzan se lanzan y tú no puedes hacer nada más que seguir el ritmo sin hacer grandes excesos sin hacer absolutamente vamos nada o sea sobrenatural o sea como les digo ritmo cicloturista bueno ustedes lo han visto si han podido comprobar el vídeo una etapa de alpedúez que de haber estado en buena forma pues o con un poquito más de energía no sé yo creo que hubiéramos plantado batalla y algo creo que podríamos haber hecho porque las fuerzas también estaban bastante tocadas en el pelotón había corredores que ciertamente se le notaba que que no andaban tan finos Vardet por ejemplo bueno pero otro que que nos pasó varios varios que yo creo que de haber estado con un poquito más de energía no les digo mucho más o sea digamos que la mitad de lo que era la barra de energía haber estado con pues tres rayas más o menos creo que podríamos haber hecho algo más arrancamos con dos apenas dos y un poco no no ni siquiera dos y media y una etapa de alpedúez con dos rayas de energía pues ustedes me dirán lo que es lo que se puede hacer y bastante bien se portó el pelotón que no lo lanzaron absolutamente ningún ataque y bueno y digamos que de esa manera nos vimos beneficiados tanto spielak para el mayo de la montaña como evidentemente joaquín rodríguez como para poder llegar al pedúez y hacer esa decimoquinta posición porque de haber atacado antes pues imagino que no hubiéramos llegado hubiéramos hecho un 25 un 26 un 30 o quizá más y bueno también ayer pues bueno dependíamos mucho de lo que de lo que pasara en el transcurso de la carrera si se producía alguna escapada pues eso nos iba a facilitar y no estaba en ella quintana nos iba a facilitar bastante que spielak mantuviese ese mayor tal lunares porque de haber estado quintana en la escapada hubiéramos perdido pero ciertamente el mayor o sea porque es pila que estaba totalmente agotado no sé si lo recordarán que la segunda cota el segundo puerto pues pues ya prácticamente a falta de un kilómetro se desfondó o sea no era imposible no podía mantener el ritmo ya les digo que es que estaba todo el equipo muy tocado bueno pues aquí nos lanzamos para intentar tomar todos los puntos posibles no le vemos ahí a kitel pero ya ven que ya habían pasado tres corredores por delante y acá bueno pues logramos llevarnos pues lo máximo de los puntos que quedaban en juego después de ese paso de esos tres escapados acá la verdad es que me lo planteo no sé qué hago miro un poco la distancia digo bueno parece que lleva un poco de ventaja no sabía muy bien qué hacer si tirar si no tirar si intentar agarrar los delante y tapar la escapada fuera buena por atrás venía cancelar ahí viene cancelar y digo venga vámonos tomo la rueda de cancelar a y más riesgo la verdad que era pensárselo porque puedes llegar desfondado completamente y kitel te puede llevar la etapa y pero yo creo que con los puntos ya que había conseguido ya estaba más o menos asegurado bueno pues ahí ya ven que nos hacemos y formamos parte de esa escapada de cinco corredores durante todo el rato hubo entendimiento hubo relevos muy bien llegamos a sacar tres minutos y pico o sea que era cómodo y ahí bueno pues todavía seguía cierta comodidad o sea dense cuenta que íbamos con un minuto 8 un minuto 9 y estábamos prácticamente llegando ya a línea de meta muy difícil que que pudiesen recuperar todo ese tiempo y si lo hacían y nos nos alcanzaban la verdad es que no iban a llegar con las fuerzas tan intactas aquí veo que no se la y aquí es lo que le pasa pero parece como que frena entonces digo bueno pues mira ya está afuera si puedo ganar la etapa la gano y si no pues me llevo la puntuación que pueda acá me intentan al canal imposible bueno y ya se da por hecho que ganamos la última etapa o sea que redondo completamente salió todo no sea y ya ha sumado el mayor de lunares sumado a la combatividad pues bueno ganamos la etapa con cristo y encima conseguimos el mayor verde así que bueno pues las victorias de etapa que nos pedían conseguidas buen trabajo de cristo ya sigo ganando la combatividad ganando el mayor verde ganando la etapa también contador gana el tour y bueno como ya lo habíamos dicho espilar nuestro corredor esloveno del catuza bueno pues pues se hace con con el mayor tabular es así que creo que quitando ese pequeño pudiéramos decir fracaso con jacquín rodríguez de no haber podido conseguir ese top 5 hubo momentos en los cuales hubiéramos que luchar por entrar en podio la verdad que creo que no nos podemos quejar o sea hemos conseguido el verde lunares combatividad en equipos creo que no creo que en equipos ya hace alguna jornada nos nos relegaron a la segunda posición no sé ahora cómo estaremos y bueno como corredor joven mayor blanco pues pinot y bueno vamos a ver la clasificación ahí está a christophe marta no le vamos a quítel sagan entró en novena posición igual creo que al final y tan mal bueno la general ahí está alberto contador nivali pinot from pirot y bueno hemos quedado en octava posición la montaña ya lo ven spilak quintana contador christophe kittel con una diferencia considerable pinot en jóvenes ya ven que cat usa la verdad que no aparecemos hay christophe combatividad con una ventaja cómoda y ahora los euritos que hemos ganado que la suma ha sido interesante pues se lo tiene creo que 174 mil euros conseguidos lo cual pues bueno no está absolutamente nada mal no 176 no 174 174 176 no lo aprecio ya le digo que estoy a tres metros de la tele y este programa pues bueno como que achica muchísimo la imagen una etapa que en la vida real que no lo habíamos dicho fue ganada por andré graipel y bueno christophe quedó en tercera posición peter sagan quedó en séptima y qué decirles pues que ha sido súper divertido para mí el mejor juego de la saga lo hemos pasado mal porque la guía nos hace también algunas jugaditas pero pese a eso el mejor juego de la saga sin lugar a dudas con ese cambio bueno pues ya lo ven de desarrollos que a mí sinceramente me fascina y da para jugarlo la verdad es que hacía mucho tiempo que no lo jugaba ahora es cuando lo estoy empezando a agarrar un poco el tranquillo pero ya lo dejamos y espero que bueno que les haya gustado sergio cumplí y nada gente pues que ya lo saben estamos ya con el giro italia 1990 con la vuelta a españa también 2020 ha sido un placer un auténtico gustazo espero que lo hayan disfrutado cuídense pórtense bien y nos vemos en el canal chau 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 staff ¡Suscríbete al canal!